¿Y qué haremos primero? Veamos. Allá hay una mesa de artesanías. ¡Veo pinturas de cara! ¡Ay, guau! ¡Mira este oso de allá! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El Dr. Percival Higginbottom! Lo bauticé cuando lo vi. No quiero que se pierdan el juego de patos del señor Quint. ¡Guau! Hola, ¿qué tal, niños? Hola, señor Quint. ¡Guau! ¿Y cómo se juega? ¿Cómo? Derriben estos siete patos y el oso será suyo. Bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Diviértanse! ¡Jorge, prepara el conteo! Con tal cuántos derribaba fue fácil para Jorge. Porque Ali no derribó ninguno. Se lo estaba calentando. Lo intentaré de nuevo. Ah, ¿por qué es tan difícil? ¡Ah! 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 Ah, ya está bien. Le daré oportunidad a alguien más. Si quieres, puedes regresar luego. Aquí estaré el fin de semana. ¿Cómo es que algo que parece tan fácil es tan difícil? Jorge sabía por qué Ali no había derribado los patos. Necesitaba práctica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patos. ¡Oh! ¡Ah! Luego, llenó unas bolsas con arroz para que las lanzara Ali. ¡Jorge! ¡Esa es una gran idea! Después de quitarle las ruedas a los triciclos, Jorge hizo su banda transportadora. Ahora seguían los patos de cartón. Era casi como el juego de la feria. Pero le estaba faltando algo. ¡Ah! 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 Así estaba mejor. ¡Ah! Cuando los patos se mueven se hace más difícil. Creo que nunca seré buena en esto. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Dio resultado. Ali estaba mejorando con la práctica. ¡Alto! ¡No guarde ese oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor lo intento el año entrante. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Inténtalo! ¡Oh! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor dicho, lo hicimos. Toma, Jorge. Esto es para ti. ¡Guau! Ese sí es un lindo detalle, Ali. Ese juego de patos estuvo fácil. Solo tuve que practicar, intentarlo y no rendirme. Era la mejor feria a la que había asistido. Ali aprendió a practicar y derribó a todos los patos. Y Jorge tenía un oso. Y el mes que entra es la feria de la manzana. Dirás conmigo, ¿verdad? Porque yo sé todo sobre ella. Soy buena para seleccionar manzanas y para pescarlas. ¡Y la tarta de manzanas! Soy la mejor comedora de tarta de manzana que es. Cuando empezó el invierno, todo afuera se veía diferente. Los días eran cortos, el césped café y los árboles sin hojas. Jorge, ponte tu chaqueta. Hay sol, pero afuera hace mucho frío. Jorge tenía juguetes para el verano. Y para la nieve. Pero no había juguetes solo para el frío. Ni siquiera aves que ver. Había ganado. Se estaba divirtiendo como si el invierno no existiera. La burbuja se congeló. Eso sí que era interesante. Pero eso no era lo que Jorge quería. Sabía que su delfín no se congelaría. Podía jugar con él cuando quisiera. Bebe, esto te calentará. Jorge pensaba en dos cosas. ¿Hola? En el delicioso chocolate. Y que se estaba dando por vencido. ¿Cómo puede un mono divertirse cuando todas sus cosas se congelan? En ese momento supo exactamente cómo. ¡Suscríbete al canal! Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego Saltarina hizo algo inesperado. Al principio Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina sólo quería las nueces congeladas. Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. El invierno era como una montaña rusa de sorpresas. ¿Tan pronto empezó? Dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve. Bueno, por suerte compré una pala. Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. Jorge, se está metiendo la nieve. Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas. Un día soleado y un proyecto de jardín eran igual a una cosa para Jorge. Eso la aflojará un poco. ¿No crees, Jorge? Haz un agujero profundo, Jorge, si no se secarán las raíces. Jorge era un excavador profesional. Pero esta vez notó algo que nunca había visto. Había cosas vivientes en la tierra. Oye, espera un momento. ¿A dónde vas con esos gusanos? Jorge, ya habíamos hablado de esto. ¿Recuerdas la tortuga? Claro que Jorge recordaba a la tortuga. Fue la primera vez que fue a nadar con Bill al lago Wanasing. ¡Ahí va, Jorge! ¡Ahí va, Jorge! ¿Puedes verlo? Mete la cabeza y búscalo. Bill tenía razón. Había tantas cosas vivientes que parecía un zoológico. Pero húmedo. ¿Qué te dije? ¿Te gustó, Jorge? Ellos viven abajo así como nosotros arriba. Hay animales que respiran en el agua como nosotros en la tierra. ¡Oh! ¡Debo entregar mis diarios! ¡Sigue viendo, Jorge! Si necesitas algo, pregúntale al Sr. Quint. ¡Ja, ja! ¿Ah? Las tortugas viven en la tierra. Como la gente y los monos. ¿Pero sabían contener la respiración? Hmm. ¡Sí! De repente lo entendió. La tortuga necesitaba un baño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Imaginó que la tortuga era su hermana. Jorge le habló de su plan a la tortuga. Pero la tortuga no se veía feliz. Tal vez extrañaba su casa. ¡Ajá! Jorge trajo todo lo verde que encontró en el lago. Hasta las cosas pegajosas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo que arena, caracoles, camas de lirios y cosas pegajosas, además de un pez, no eran suficientes? Lo único del lago que su tina no tenía... era el señor Quint. Tal vez un mono jamás podría hacer feliz a una tortuga. Excepto dejándola sola. ¡Ay, vaya día! Se me antoja darme un baño de agua caliente en la tina. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espero hayas aprendido que una casa feliz es algo más que una tina sucia. Pensándolo bien, Jorge se dio cuenta que aunque sería divertido tener algunos gusanos debajo de su cama... Ellos serían más felices en su casa, la tierra. Aún así le emocionaba pensar que en su propio jardín podía haber nuevos amigos. O hasta debajo. Una tarde de verano. La hora perfecta para jugar a las escondidas con una paloma. ¡Bien, Jorge! Se acabó el juego. A ordenar tu habitación. Jugarás con brújula después de ordenar tu habitación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hora del baño, Jorge! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No creo que te puedas bañar donde se baña una ave. Tú eres un mono de tina. Muy bien, a lavarse los dientes y a dormir, Jorge. Aunque ser un mono era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. ¡Jorge, ordena tu habitación, date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno! ¡Jorge! A la mañana siguiente, Jorge decidió vivir como una paloma. Sin alas, era difícil convivir con las palomas. Y las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde. ¡Átima! ¡Jorge! ¡Ah! 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 Jorge había perdido a su parvada. Para ser paloma, tenía que volar. Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes. Seguramente encontraría alguno que él pudiera ser. Como un camaleón, que cambia de color a voluntad. Los monos, ¿no? Hola, Jorge. Si hubiera un animal que no actuara tanto, pues, como animal. ¡Oh, oh! ¿Qué creen? Estamos atascados. Tranquilo, Hon Lee. Sé cómo solucionar esto. Tocaré la alarma. ¡Oh, oh! Solo hay una salida, chicos. Pero necesitamos que alguien trepe hasta ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! Ha sido tan buen perro, Jorge, que casi olvido que eres un mono. Jorge también casi había olvidado que era un mono. Jorge, muchas gracias. Hasta Hon Lee pensaba que Jorge era increíble. Tal vez hasta podría ser un buen perro algún día. Pero Jorge ya no quería ser un perro. Él solo quería darse un baño, cepillar sus dientes e ir a la cama en su linda y ordenada habitación. Buenos días, Jorge. Déjame dormir cinco minutos más, ¿eh? ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube, los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la isla Sunny y suban a la Pitón Turbo 3000. ¡Ordenes del Capitán! A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000. Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. ¡Ja, ja, ja! Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto. No hay razón para temerles a las montañas rusas. ¡Ah! Que lo disfrutes mucho. ¡Oh! Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. ¡Ja, ja, ja! Lo siento. No te puedes subir al Pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! ¡Oh! ¡Oh! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Oh, oh, 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 ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡No! ¡Eso es! No les tengo miedo a las montañas rusas. ¡Me da miedo perder mi sombrero amarillo! ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? No me gusta que haya rostros tristes en mi parque. Hola, Capitán Sani. Es que este mono es muy pequeño para subir al Pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? Bah, no es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos... otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Sí! Puedes subirte, Jorge. Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¿Eh? ¡Ah! 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 En las mañanas, Jorge salía por el diario al pórtico. ¡Uh! Esta mañana, el diario había ido hacia él. ¡Lo siento! ¡Oh! Jorge deseaba ser repartidor algún día. ¡Ah! Pero ni siquiera sabía andar en bicicleta. Al menos, no todavía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso? Era mi bicicleta cuando era niño. ¿Cuánto la disfruté? Pero eso fue hace mucho tiempo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Jorge le gustaba saber que el hombre del sombrero amarillo lo sostenía. Para el tercer día... pedaleaba tan rápido que el hombre del sombrero amarillo se cansaba. ¡Muy bien, Jorge! ¡Ya estás listo para hacerlo solo! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. ¡Ah, y... ¡Pórtate como un buen monociclista! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué buen truco! perdón por ir tan rápido pero tengo que ir a la escuela oye podrías terminar mis entregas la ruta del repartidor parecía que sus deseos se habían cumplido todas las casas reciben un diario incluyendo las del otro lado del arroyo sí ahora jorge era un repartidor de diarios nada evitaría que completara su ruta la última vez en el arroyo el hombre del sombrero amarillo había hecho barcos de papel creé a recordar cómo el barco estaba tan bien que decidió hacer una flota completa hola cómo estás repartes diarios es un trabajo importante y ya sólo te falta uno por entregar casi terminas un día de trabajo arduo jorge no podía esperar a que se secarán los diarios le había prometido a vil entregarlos todos y si no lo hacía vil podría perder su trabajo tal vez el hombre del sombrero amarillo sabía dónde conseguir diarios secos espera un segundo jorge qué tal si compramos unos diarios secos y vamos a entregarlos ahora y así jorge pudo terminar su recorrido como un verdadero repartidor de diarios tal vez sea hora de comprarme una bicicleta nueva lo siento lo siento y 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